Arriba las manos, bolas de fuego empieza Una sana locura de mosca nacida en el 92 Guerrero del Ander agitando banderas Onda, humor y rock Ulises, butón, notero de las estrellas No existe el famoso que a su lado no quiera estar Arriba las manos, bolas de fuego empieza Gamor, jet, jet y rock and roll Desde el 92, sketch humor y rock and roll Desde el 92, mucho humor y rock Bolas de fuego Bolas de fuego Hace un largo tiempo Te noto distinta Hace ya bastante Damas y caballeros, hermanos y amigos del rock and roll Bienvenidos a un nuevo capítulo De bolas de fuego Ahí está la hinchada del otro lado de la pecera La monada de bolas de fuego alentando como siempre Bueno queridos amigos y amigas Aquí comenzamos un nuevo programa Y te cuento que hoy Vamos a tener una comunicación exclusiva Y hermosa y divina y muy interesante Vía Zoom Con el señor Emiliano Fino Santillán El cantante de la gran banda platense Llamada La Cumparsita Rock Una banda tremenda Que acaba de tocar nada más y nada menos Que en obras Y hoy, hoy tengo el honor de presentar a mi amigo Al señor Alejandro Hernández Que a partir de ahora, a partir de este momento Va a ser el musicólogo de bolas de fuego Alejandro, que aparte de ser un gran amigo Ha sido mi compañero de ruta en Estación Terminal Obviamente, él el conductor y yo el co-conductor Para los que lo recuerdan Durante 7 años hermosos Trabajando en ese programa de rock Que hemos logrado Y hemos llegado a un montón de lugares Pero bueno, hoy Alejandro Se incorpora a bolas de fuego Con su columna Que la vas a ver acá No te voy a contar más nada Para que te sorprenda Che, tírenle unos mangos a los muchachos Porque están medio apagados, me parece A ver, griten Ahí va, mirá, mirá Tí, caí, alentan Todavía están excitados con los 3 goles de Messi No se puede creer Bueno, señoras y señores Vamos a comenzar este nuevo capítulo de bolas de fuego Que lo hicimos con mucho amor para vos Canten ahora, maricones Son un desastre, Luca De donde lo sacaste, por favor He querido tanto verte bien Le deseo a los santos que estés bien Si te busco, te puedo encontrar Si te busco, te puedo encontrar Si te busco, te puedo encontrar Con certeza no lo hago oscuro No hace frío, rechina Tú sientes Un esclavo de espía Se va a acercar Te van a rocar, te va a llevar Te va a encerrar Amigos y amigas de Bolas de Fuego Una vez más Abrimos las puertas de nuestro living del amor Para recibir a esta gran banda argentina Y platense Los muchachos de la cumparsita rock ¿Cómo andas señor Emiliano Elfino Santillán? Hola, buenas noches ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? Todo bien, querido Todo bien Un placer hablar con usted Que es la voz Líder de la cumparsita Una banda de La Plata Que la viene rompiendo toda Con esta apertura Con un montón de fechas Para tocar Una cosa de rock La verdad que Bueno, con un gran orgullo Para nosotros Teniendo en cuenta Que somos de la ciudad de La Plata Como te decía anteriormente Somos una banda independiente Se hace muy difícil A veces El progreso Continuar creciendo Cuando uno llega a un nivel Pero bueno Gracias a la compañía De nuestra gente Algunos amigos Que nos ayudan Tuvimos la suerte De llegar a un estadio de obras Que lo que eso significa Teniendo en cuenta También los protocolos Y todo el tema De las capacidades reducidas Somos conscientes Y tenemos los pies Sobre la tierra Que nos vamos a meter Cinco mil tipos Pero bueno Más que nada Uno buscó Tener el título Ese de obras Estadio de obras En la trayectoria De la banda Y bueno Con mucha felicidad Y con mucho orgullo Bien ahí Bien ahí Yo la única obra Que pude tocar Fue en una obra En construcción Querido Y encima Me cagaron a ladrillazos La banda Tiene una trayectoria Hermosa Como decías vos recién De 20 años Nació en la ciudad De La Plata ¿Es verdad Que cuyos integrantes Se habrían conocido En el colegio secundario? Si, si Lógicamente Esa formación Se conoció En el secundario En el país de San Martín Acá de la ciudad de La Plata Estamos hablando De año 2000 2001 Y del barrio Barrio Villa Elvira Donde nosotros pasábamos El mayor tiempo posible De nuestra adolescencia Y comenzó Como un hobby Como un sueño De chicos Inquietos Que tenían ganas De hacer música Y hoy por hoy Nos agarra Como 20 años De trayectoria Con una familia detrás ¿No? Tengo hijos Tengo mi compañera Y bueno Y más precisamente Porque yo tenía Porque yo tenía Otro proyecto Artístico Que era una banda De cover De punk rock Que éramos muy amateurs Digamos Y ellos me habían visto Cantar en ese proyecto Y después de ese evento Éramos amigos del barrio Hablando en obras Quizá el mes que viene Otro grabado importante también Así que con mucho orgullo Llevar el estandarte De la ciudad de La Plata Recién hablabas de La Plata Y de querer Quizá como un objetivo Un sueño Ser una banda referente De La Plata Que en gran parte Ya lo son Porque Vienen generando Y creciendo Día a día Show a show Año a año De manera muy importante Y qué importancia Tuvo Para una banda independiente Como ustedes El boca en boca En La Plata Y mirá En su momento Era nuestra herramienta Más fuerte De difusión Digamos Boca a boca Mano en mano Boca en boca Decíamos nosotros Jugábamos proyectos Salíamos callejeando A la noche A los bolichas A los bares Pa pa Poyeteando por todo el lado Ese fue Nuestro mayor arma Para distribuir Nuestra música Lo que es El gran La Plata Y hoy por hoy Con las redes sociales Podemos agregar El red a red ¿No? Además Mano en boca A buscar el red a red ¿Se fueron dando cuenta Show a show Que los lugares Iban quedando chicos Porque el barrio Primero me imagino La familia Los más allegados Los padres Los hermanos Los hermanos Los primos Pero llega un momento Que la familia dice Pará No me rompamos la bola Hace 10 shows Que estoy huyendo Y de pronto Bueno Empiezas a aparecer Gente de afuera Incluso que ya no conocen ¿Y cuándo se dieron cuenta Que esto iba creciendo Y que había que buscar Lugares más grandes? Y yo creo que De show a show ¿No? Del primer día Que tocamos Que fue Justo el 10 de agosto En un bar pipoca Acá en la ciudad de La Plata Hablamos metido 150 personas Entre amigos Allegados Y familiares Después de esos shows Fuimos creciendo En lugares más grandes Y con tan solo Tres años de vida Creo yo O cuatro como mucho Pudimos hacer Un estadio de Atenas Acá en la ciudad de La Plata En la ciudad de La Plata Casi la magnitud de obra Digamos Entran 3.500 4.000 personas O sea Con cuatro años de trayectoria Simplemente Llegamos a ser Nuestro primer Atenas Vagando al destino Que fue quien cruzó En tu camino Este desierto vacío Nunca detiene La marcha Aunque vaya herido Y aunque sangre Nunca cae abatido Corazón encendido Si andas esquivando En la noche Amores que gobiernan Encerrando a un corazón De piedra En una angustia eterna Y sin embargo Te veo tranquilo Vagando al destino Que fue quien cruzó En tu camino Este desierto vacío que fue quien cruza Gracias por ver el video.